Saludos Saludos Mis pequeñas fieras Del ASMR Bienvenidos Y bienvenidas a vuestro canal Awano ASMR Yo soy Sara Y este va a ser Un video sobre todo Susurrado Aunque estaría haciendo Cositas con las manos y la bolita Pero Más que nada es porque soy muy nerviosa Y siempre necesito estar Haciendo algo con las manos Necesitaba Contaros cositas Y por eso voy a hacer este video Susurrado Cosas sobre el canal Sobre como ha ido, como quiero que vaya Y bueno Un par de cosas personales Que Creo que necesito contar Para sentirme Más a gusto Antes de nada Si Si ya me sigues Y estas suscrito Pues muchas 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 gracias Y si no Ven que te digo Suscríbete Y bueno Y bueno si os gusta el video Dadle a like Compartidlo A mi no hay nada que me haga más ilusión De verdad Lo digo en serio O sea No porque compartáis mi video que eso ya Pues bueno A vuestra elección Pero cuando me mandan un video Cuando un amigo o una amiga Me manda un video Me hace mucha ilusión Ya veis que tontería Porque es algo que me cuesta dinero y esfuerzo Pero es que pienso Esta persona se ha acordado de mi Hacer este video Se ha acordado Y me lo ha mandado No se Y me hace Me hace como mucha ilusión Y bueno Voy a dejaros por aquí abajo Mis redes sociales Vale Y si os apetece Pues nos seguimos Y nada Vamos a empezar el video En primer lugar Quería pediros disculpas Porque he tardado en subir video Mi idea es subir mínimo Uno a la semana Si es posible Pero que me ha pasado Bueno pues que el blue jet se me estropeó Antes de navidades Bueno por viajes Las navidades Y temas familiares Bueno pues no pude llevarlo a reparar Todo lo rápido que yo habría querido Y después de llevarlo a reparar Parecía que ya estaba Pero cuando lo traje Pues se entendía Pero no sonaba Otra vez lo tuve que llevar Y cuando ya lo traje Parecía que funcionaba Me daba la sensación Que eso ya Un poquitín más bajo Pero bueno hice este video Que estoy grabando ahora Con el blue jetty Y la verdad que Lo escuché un poquito Pero no entero Y cuando ya grabé El siguiente video Que fue de los 100 suscriptores Que lo grabé entero Y todo lo cañé Bueno creo que me quedó Bastante chulo Pues me di cuenta Que el micro Grababa bien A ratos Entonces la calidad Pues no era muy buena Así que esos dos videos Pues los voy a repetir Porque no quiero subiros cualquier cosa ¿Vale? Porque prefiero subir poco Pero con la calidad Que a mi alcance Sea buena ¿Vale? Dentro de mis posibilidades Y eso es algo que voy a A primar en el canal Que aunque sea poco Pues que sea de la calidad Mejor Dentro de mis Es menos Y hoy me estoy grabando De nuevo Sin mostrar la cara entera Y bueno Esto es lo que Yo quería contaros Que es un poco personal Lo hago por dos motivos Uno Porque No tengo problemas Para hablar en público De hecho Me gusta Por mi trabajo Lo he hecho bastantes veces Creo que la Que más gente hacía Que eran unos 300 Pero bueno Yo siempre he dicho Que para mi Por lo menos Es mucho peor Hablar a pequeños grupos Que a muchos No se Siempre me he sentido Más cómoda Cuanta más cantidad No se por qué Y bueno No tengo problema De hecho Casi soy de que me gusta Pero En cuanto me pones Una cámara delante Me anula Entonces Es que verme Es que dejo de ser natural Digo cosas Super raras Y encima pienso Dios que he dicho Y encima quedaba grabado Es terrible Entonces Pues bueno El grabar me Me ayuda Me ayuda un montón A superar eso Pero Si no salgo del todo Porque cuando empiezo A salir del todo Ahí no se Soy como muy consciente De mi cuerpo Y me empiezo a poner Muy nerviosa Eso por un lado Por otro lado Al principio lo intenté Vale Pero me di cuenta Que estaba más pendiente De intentar mirar A la cámara Que De la ASMR Que estaba haciendo Y bueno Digo Intentar Mirar a la cámara Porque Bueno Soy ciega Y Donde está la cámara colocada No la veo Ya no la puedo ver Entonces Me resulta más cómodo Cuando he hecho Vídeo Me estoy viendo la cara Estar pendiente De De lo que tengo en las manos Que si puedo Llegar a verlo Y no el estar mirando a la cámara Además Bueno A ver Sé que es un poco Reincorrente esto Porque cuando alguien Piensas que es ciego Pues piensas No ve Y ya está Por lo menos la mayor parte De la gente Por mi experiencia Pero No es así De hecho En la mayor parte De los casos Siempre queda un resto visual Disculpa Esa es mi territa La del anfidio anterior Que anda moviéndose por ahí Bueno pues Como os decía Siempre ha quedado un resto Lo que pasa es que Dependen en muchas cosas El que Veas o no veas La luz La ausencia de luz El color El contraste Si llueve Si es jueves No bueno esto es broma Pero Bueno es broma y no Porque yo Los días de lluvia Siempre veo mejor Pero bueno No es porque llueva Sino por la luz Que hago Entonces pues bueno Es complicado Y bueno Como No soy ciega Al nacimiento Sino que Esto fue de adulta Soy bastante consciente De como es una persona Con la mirada perdida Y bueno pues Llamadme presumida Si queréis Pero no me gusta Pero Es algo Es algo que también Voy a evolucionar ¿Vale? Y voy a superar Voy a empezar hoy Voy a quitar los 300 cojines Perdón Así estoy más cerquita del micro Que me siento Tome más a gusto Y bueno voy a dedicarme Atención a aquello Que tenga en las manos ¿Vale? En el canal he hecho Poquitas cosas todavía Ahora de momento vaya El roleplay Lo probé Pensé que no se me daría Nada bien Pero Me encantó Me divertí mucho En el roleplay Si que No he hecho más Porque veo la pega Si no te estoy mirando Si no te estoy mirando Pues igual no te parece Que sea muy personal Pero Algo se me va a ocurrir Seguro Porque En general siempre Soy de la que Si no lo puedo hacer Pues Lo pinto Y me lo invento Pero lo hago Y Bueno Quiero hacer muchas cosas Que tengo en mente Probar ASMR Es que no he hecho Nunca Como inaudibles Los visuales Para mi son un reto Al que le tengo muchas ganas Porque bueno Yo no los disfruto Pero No tengo por qué no hacerlos De hecho me aprecien mucho En el En el vídeo De celebración De los días de suscriptores Una persona De vídeo visual Y bueno Espero que le Que le guste Y lo voy a hacer ahora Ese vídeo Después de este A repetirlo Y ya veremos Y bueno Pues en general Quiero ir creciendo Con vosotros A hacer cosas Que me pidáis Que os apetezcan Porque este canal Es para vosotros Y bueno Realmente Yo consumo ASMR Porque tengo mucho desomnio Un vídeo Pero bueno Me apetecía hacerlo Para ayudar a otras personas Igual que otras Me están ayudando a mí Y por eso Pues quiero Que el canal sea muy vuestro De vuestro gusto Vaya Me habéis pedido Tranquilos O más tranquilos Un perro normal Y corriente O bueno Son un perro normal Y corriente Pero están descogidos Especialmente tranquilos Aunque es cierto Que ella Aun así Es que es un palio Con patas Y siempre Le digo gordita Un día No se que vamos a hacer contigo Porque es muy casera Y es muy de estar en su camita Para tener tres años Es muy antiguo la verdad Y bueno He pensado que probablemente La saquen otro vídeo Si os apetece Que os cuente un poco Pues como es la experiencia De que te den un perro guía La sensación Que se tiene La primera vez Que No se La primera vez Que caminas Con un perro guía La primera vez Que le ve Que lo ves Porque No lo ves Desde el primer día Bueno Todo esto es Hacerlo cuando en un vídeo Porque además Para mí es muy Muy entrañable Muy emotivo Y bueno Pues Eras son más o menos Las ideas El de ir creciendo Con vosotros Estoy súper encantada De De todo lo que estoy descubriendo De ASMR Porque yo no conocía Tantos ASMRtis Antes de Empezar el El canal Y he encontrado Que hay una comunidad Increíble De gente Súper creativa Gente Bueno Hay algunos Que es que son Relagantes Y divertidos A un tiempo Que es que Me encanta Luego hay gente Súper buena Que me están echando Una mano también Y bueno No se Me tienen De verdad Todos Súper enamorada De verdad Estoy Estoy muy feliz De haber encontrado Tanta gente Haciendo esto Y bueno Pues poquito más Os quiero Os quiero recordar Que bueno Os voy a dejar las redes sociales Por aquí abajo Por si os apetece Que nos fijamos Si no estás suscrito Pues Suscríbete Y nos vemos muy pronto Un saludo Un saludo Un saludo